Todos los tiempos verbales del modo indicativo. El español tiene tres modos diferentes. Por un lado el indicativo, que es la forma en que nos referimos a los hechos reales. El subjuntivo, que sirve para hablar de acciones hipotéticas, posibles o deseadas. Y el imperativo, para dar órdenes o instrucciones. Hoy vamos a hablar del indicativo. En primer lugar, el indicativo es el modo más utilizado en español. Se refiere a acciones ocurridas en el pasado, el presente o el futuro. Se divide en diez tiempos verbales. Estos, a su vez, pueden ser simples o compuestos. Vamos a empezar con los tiempos verbales simples. El presente. Usamos el presente para expresar acciones que ocurren con frecuencia, de forma estable o en el momento del habla. Mi hermana trabaja en el circo. Luis y Marta viven en Sevilla. Los martes comemos macarrones. El pretérito indefinido. El pretérito indefinido expresa acciones terminadas en el pasado. También es frecuente en acciones que interrumpieron una acción en desarrollo. ¿Cerraste la ventana anoche? Joaquín salió de casa a las ocho de la mañana. Estaba dormida cuando sonó el teléfono. El pretérito imperfecto. Usamos el pretérito imperfecto para hablar de acciones frecuentes en el pasado o sin un final definido. También sirve para hacer descripciones. Sonia estudiaba chino por las mañanas. Antes tenía más pelo que ahora. Cuando era pequeño dormía muchas horas. El futuro simple. El futuro simple se utiliza para expresar acciones futuras, intenciones o suposiciones. En el año 2050 no existirán muchas enfermedades actuales. Mañana te sentirás mejor. ¿Dónde está Ana? No sé, estará en el trabajo. El condicional simple. El condicional simple nos ayuda a pedir cosas con educación. También sirve para referirnos a situaciones hipotéticas. ¿Te importaría pasarme la sal? Si vivieras en Italia comerías gnocchis todos los días. Yo en tu lugar no iría a esa fiesta. Ahora vamos a hablar de los tiempos verbales compuestos, empezando por el pretérito perfecto. El pretérito perfecto indica acciones que han sucedido en un pasado reciente conectado al presente. También sirve para contar experiencias. Hoy he desayunado tostadas con miel. ¿Alguna vez has soñado que puedes volar? Nos hemos reído mucho esta tarde. El pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto se utiliza para señalar que una acción sucedió antes que otra en el pasado. La tormenta ya había empezado cuando el barco zarpó. Nunca habíamos conocido a nadie tan peculiar. Amenábar había dirigido varias películas antes de hacerse famoso con los otros. El pretérito anterior. El pretérito anterior es muy similar al pluscuamperfecto. Señala que una acción se ha realizado justo antes que otra. Una vez hubo terminado el almuerzo, se fue a pasear. Cuando se hubo vestido, preparó el desayuno. Ten en cuenta que este tiempo verbal hoy en día casi no se utiliza. El futuro compuesto. El futuro compuesto se utiliza para hablar de un evento en el futuro, pero antes de una fecha límite. Para mayo ya habré terminado mi máster en filología hispánica. En el año 2050 habremos llegado a Marte. Dicen que en 20 años habrán completado las obras de la Sagrada Familia. Y por último, el condicional compuesto. Este tiempo verbal es muy similar al simple, pero lo usamos para hablar de acciones ya terminadas. Si hubiera hecho buen tiempo, habría ido a la playa. ¿Por qué no visitaste a Paco ayer? Se habría alegrado mucho. Creo que te habría gustado el concierto. Si tienes preguntas, puedes visitar mi página web firsthandspanish.com También podrás encontrar más información en mis redes sociales. ¡Ah! Y no olvides suscribirte. ¡Hasta pronto! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! Gracias.